Desde el 2016 se escucha con fuerza hablar del megaproyecto de Ciudad Aeropuerto para Pérez Celedón, que está a cargo de la Zona Económica Especial, pero aún no se inician las obras. ¿Cuáles son los atrasos? Roberto Celedón, coordinador del proyecto, dijo a TV Sur Canal 14 que uno de los mayores problemas que tuvieron fue el cambio de gobierno y de los jerarcas de instituciones como Aviación Civil, pero recibieron un espaldarazo a esta iniciativa por parte del gobierno, cuando el presidente de la República dio el apoyo durante el informe de labores el 2 de mayo en la Asamblea Legislativa. Estábamos con un proceso de acomodo del gobierno, se nos tocó un año, exactamente un año de espera, desde que salió don Eño Cubillo de Aviación Civil se detuvo el proceso con ellos, sin embargo el gobierno ya en el discurso que dio nuestro presidente en la Asamblea Legislativa puntualmente habló del apoyo, que era lo que nos faltaba, el apoyo político, con el respecto al proyecto de, no solo del aeropuerto, sino de Ciudad Aeropuerto y todo lo que está gestando la Agencia para el Desarrollo, pero habló claramente del nicho de desarrollo a partir de un aeropuerto. Entonces ya ese es el punto que nos hacía falta, ya ahorita estamos entrando con los estudios finales de Setena, que eso nos va a llevar yo creo que el resto de este año y esperaríamos empezar la construcción el próximo año, en febrero más o menos. Luego con las mejoras a la actual pista se generó controversia a la construcción de la nueva pista, lo cual aclaran que son dos obras completamente aparte. No es cierto, no es cierto Carmen, y le agradezco la oportunidad para informar porque el tema de esta amplia, de la construcción de esta nueva terminal es un tema que empezamos a conversar con Avesión Civil desde el 2016, que más bien en diciembre se quiso desviar los fondos para otro lado, pero es una cosa que ocupamos mientras se construye el nuevo aeropuerto, que más bien va a ser un refuerzo de este que tenemos, entonces va a ser como una remodelación, una ampliación del aeropuerto porque ese va a seguir en funcionamiento para aeronaves pequeñas, temas de seguridad nacional y aeronaves privadas, pero un proyecto complementa al otro, entonces en realidad el tema de, no sé quién habrá salido, pero en realidad nosotros tenemos ya 33 reuniones todos los últimos sábados de mes, que son reuniones públicas donde la gente puede llegar y puede consultarnos. Estas palabras del presidente Carlos Alvarado. También respaldamos la iniciativa privada y del gobierno local de Pérez Celedón que procura generar ahí un nicho de desarrollo a partir de un aeropuerto. Afirman que es un mayor apoyo político. Se mantiene, claro, y más bien ya ahora tomó más fuerza con este discurso del presidente que ya se nos han acercado instituciones financieras del mercado local que también quieren participar del proyecto, entonces ahí seguimos trabajando. Las declaraciones del presidente vienen a reforzar mayormente el trabajo que hace. Exactamente, sí, así es Carmen, porque el tema del apoyo político es importante en un tema de infraestructura nacional, aunque el proyecto es financiado con recursos privados, en donde el líder es la municipalidad, siempre se ocupa el permiso de aviación civil que es un ente gubernamental, entonces el proyecto sigue adelante y muy contento más bien con este empujón que nos hacía falta desde hace un año. La Zona Económica Especial se reúne los últimos sábados de cada mes en el Complejo Cultural a las dos de la tarde, donde atienden todas las consultas a la población.